De acuerdo con declaraciones patrimoniales de 230 políticos en el sitio candidatotransparente.mx, las esposas de la mayoría de los aspirantes a un puesto de elección popular son dueñas de fortunas familiares, aunque no trabajan ni se dedican a labores de altruismo. Algunas ganan entre 16 mil y 32 mil pesos al mes y una más tiene ingresos superiores a los 250 mil pesos y 12 propiedades familiares. De los casos registrados está la esposa de Ricardo Monreal, candidato a delegado por Morena, quien gana 25 mil pesos mensuales y tiene 10 propiedades. O la esposa de Javier Gándara, candidato panista a gobernar Sonora, quien pese a no trabajar es dueña de un avión y casas en Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.